por eso mismo que estoy hablando contigo porque tú me dijiste a mí que tú no me querías pero es que yo no te quiero ¿y qué te dijo que yo te quiero? yo no entiendo como una persona no quiere a otra persona y la llama todos los días y la busca todos los días ah, pero que uno se preocupa por la persona que uno estima, que uno ama ahora él me estima que uno ama, que uno, tú sabes ya una vida completa pues yo te he entregado mi vida a ti mi juventud, todo y a mí tú me conociste vieja ¿verdad? tú no me habías vieja sí, claro que sí claro que sí es que yo te amo, mi amor es mentira eso es mentira no, es mentira para tú demostrarme que tú me amas tienes que comprarme el regalo que yo te pedí pues yo me voy de la casa hoy mismo hoy mismo me voy de la casa y se va me voy hoy mismo bueno ya nosotros, mi gente nosotros gracias a Dios estamos bien tratando de estar bien exacto, no está bien espérense porque ella vino y se vino ahorita y se pone loca mucha gente feliz de que Luis y yo sigamos juntos nuevamente gracias a toda la gente por los comentarios en Instagram gracias a todos mis seguidores por los buenos comentarios y también a los que nos dejaron malos comentarios pues nada mucha gente se preguntó que qué pasó con Luis Luis y yo no somos la pareja perfecta yo siempre lo he dicho pero sí en realidad somos exactamente como somos tenemos nuestra diferencia como toda pareja y el día que yo posteé en las redes que que me había separado de Luis porque no era que me había separado pero sí estaba peleando con él tuvimos una discusión muy fuerte esa noche y el cual yo entendí que él me dijo cosas que me hirieron y yo le dije cosas que le hirieron también nada como ridículo de nosotros publiqué eso y de ese día que yo publiqué exactamente esa foto nosotros no teníamos una comunicación cerrada pero Luis continuaba en mi casa y todo normal lo único que no platicábamos ni no comunicábamos uno de los problemas que vinieron es porque nosotros verdaderamente peleamos por cosas estúpidas en esta casa pero a mí me dolió yo no sé Don Luis nunca se ha hecho un tatuaje Luis tiene 40 años Dios mío ¿qué será lo que me estoy pagando? dame paciencia y yo tengo el nombre de Luis tatuado desde hace mucho tiempo verdaderamente a mí eso me dolió aunque mucha gente diga qué ridícula tú eres pero a mí me dolió ¿pero cuándo fue lo que dijiste de un tatuaje de un hombre mío? ¿después que te llenaste el brazo? y yo nunca te dije nada entonces dime Luis espera que yo termine yo me hice no, tú vas a seguir tatuándote tú te vas a hacer claro yo me hice ese tatuaje después que te terminaste el brazo ok pero 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 era tu primer tatuaje pero tú te dijiste tu primer tatuaje y cuál fue tu primer tatuaje ¿dónde dices Luis? tú ¿dónde dices Luis el primer tatuaje que te hiciste? pero tú no tenías tatuaje tú tampoco tenías y tú lo hiciste el público quiere saber nuestros seguidores quieren saber ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó contigo conmigo? nada no pasó nada la van a esa mujer de señores es que ustedes no pueden poner los hombres lindos no lo hagan yo le puse ese peluquín a Luis desde que él tiene ese peluquín él se siente que tiene 20 años menos él todo a las mujeres de Instagram le dejó un mensaje yo sigo y él lo contesta eso es lo que no me gusta él lo contesta yo te voy a contestar a mis seguidores decirle hola sí, ¿cómo se sienten? gracias y cuando una mujer te dice ay papi qué bueno tú estás qué rico gracias sí ya gracias 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 tú no tienes que decirle gracias pero ¿y qué para ti te dicen bonita? te dicen que tú estás buena y que yo hago y que yo nada, bien y tú nada y yo hago ¿tú le dices las cosas? nada no sigo pa'lante ¿y tú le contestas? es hombre yo no le presto atención en Instagram tú lo sabes tú tienes mi clave tenía mi clave yo tenía pero que no tiene que seguirse te lo pones en la calle y te lo dejo con la palabra en la boca ¿verdad? que tú le dices gracias 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 entonces todo está en que yo llegue a lo que ella quiere yo no llego ahí bien y como yo sé que tú no llegas ahí fuck the police coming straight from the underground a young nigga got it bad cause I'm brown yo soy el perro y tú una garrapata ¿usted te va a ir pegando? bueno pero una garrapata es cuando porque tú dime ¿qué tú hiciste? ¿qué yo hice? ¿cuándo? ¿qué tú hiciste? ¿cuándo? ¿qué tú hiciste? ¿cuándo? tú me soltaste a mí tú me soltaste yo ando manejando yo no tengo un chofer está bien pero ¿y qué tiene que ver eso? nada ¿qué tiene que ver eso Candy Flor? mira eso es del banco que está en el banco vamos a pagar tu tarjeta eh chequea chequea esto mi amor buena residencia ¿cuándo? nadie dice nada no eso tiene que ser una novia de Luisa cuando aquí de esta casa como cuatro veces en llamar ay ay él es capaz póngase en órbita de eso y más bueno pues también lo que pasó con nuestra hija Kiara no vive con nosotros Kiara vive en los Estados Unidos porque Kiara estudia en un child school que es para sí para esos seguidores que dicen que viven siguiendo a uno y hace la misma pregunta que cuál es el drama de que 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 quien es esa que cuál es el drama de que si tú estabas en Nueva York y que tú la viste que la vi claro sí tú tienes dos horas sin verlo y tú te sientes eh bien al momento de tu verlo nuevamente y cuando tú no me ves a mí ¿por? yo estoy feliz feliz entonces Kiara es muy buena estudiante eh se pasa de curso con honor pasó con extragrado también y Kiara tiene 16 años y ya yo tengo 3 años viviendo aquí o 2 años y medio y Kiara yo la dejé en Nueva York con mi papá mi mamá mi hermana porque ella no no quiere venir para Santo Domingo porque no le gusta y no se siente cómoda soy yo yo no puedo como dañarle su 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 estudio sus cosas yo estuve con Kiara si nosotros tuvimos en Miami cuando fue hace como 3 o 4 meses pero nosotros tenemos un problema que es que ella no quería venir las vacaciones para acá yo estaba muy triste yo estaba muy con lo que me estaba pasando con Luis y más que ahora no quiso venir yo estaba triste entonces Luis viene ayer antes de ayer porque mira como empezó todo me llevó a cenar en el en el mismo restaurante provocó que yo me me enojara con él porque él sabe exactamente cómo hacerme enojar y buscó una enemistad conmigo para poder ir al aeropuerto ir a recoger la niña salir a hacer cosas que tenía que organizar bueno pues él ayer me me recoge me dice cambia te vamos a averiguar algo que tenemos que hacer y fuimos hicimos otra diligencia y me dice tienes hambre yo le digo si tengo hambre pero estábamos frente a un restaurante y lo que me dice no yo quiero ir a comer para el área del salón yo me sorprendí yo digo bueno como yo estoy en reconciliación con mi marido pues arranqué para él me dijera que fuéramos me llevó para el salón en el salón me dijo vengo ahora voy a hacer algo él se fue al aeropuerto él le había comprado un ticket aquí ahora fue al aeropuerto buscó a Kiara nada y cuando fue al salón me la llevó de sorpresa entonces en esta misma semana yo he estado muy muy triste muy melancólica muy deprimida por la misma situación que nosotros hemos estado pasando y eso me dio mucha alegría para una madre y un padre no importa que tú pases una semana un día una hora sin ver a tus hijos cuando tú lo ves tú te sientes contenta y lo que menos yo esperaba era que Kiara iba a llegar ayer y así y así dile a la gente quién es Mecho y qué hace tu tía Mecho es su nana desde que él estaba bien pequeño y fue mi nana también cuando yo estaba pequeña su tía favorita cuando él se desaparece que no está aquí en la casa él está con su nana este es mi componente mi confort bien déjame vámonos a buscar a quien a quien un café allá arriba voy déjame mandar a prepararle un café al comendador y nada lo normal que hace una familia pero la gente entiende que nosotros somos ricos pero es lo normal te vayas ay 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 la flor dios mío te tengo que poner una flor a mi esposa la flor de la juventud espérate mami por el paquete más flor que yo tu flor de la juventud y yo me voy a meter tu taza la de café no ah ¿quiere la bebé café? no ¿quiere la mi carne? que me lo cojo es que está bien porque que el vi cuando tu le hablas que hay que gastar para algo para yo tengo seis veces sin lámpara en mi closet o sea en mi vestidor porque eso si no lo habla eso si no lo dice no pero que tu me debías dar tanto con la tarjeta por un vestido por comprar una lámpara yo tengo una lámpara es que tu no la instalas yo tengo una lámpara yo tengo una lámpara venga muñeca no tengo cuántos meses oscura en mi habitación en la casa donde hay un hombre no puede haber un bombillo quemado ¿pero dónde estás la lámpara? un bombillo quemado ¿dónde está la lámpara? ¿dónde está la lámpara? ¿es porque te van a enchar la lámpara? claro parece que eres tú parece que eres tú vamos a poner bombillo de aquí jajaja 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 ¿a quién tú quieres más? ¿a Luis o a mí? di tu vuelta ¿eh? a Luis ¿a quién? a Luis ¿a quién tú quieres más? ¿a tu papá o mamá? a todos jajaja 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 cuando papi no está aquí es a mí que me quieren pero cuando está aquí no me quieren no yo sí te quiero jajaja jajaja no puedo querer a nadie jajaja jajaja es que yo siento más cariño jajaja 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 Que ya estamos claros que él me quiere más a mí que a ustedes. No son iguales o no. Es que a ellos no queremos, no son iguales. Oye, ya que quiere estar aquí, vamos a planear ya el viaje de vacaciones. Ahí se corta el video, ahí Luis se pone malo y ahí la hay que llevarlo para el hospital. Y ahí le pasa algo. ¿Para dónde vamos que vacaciones? Me voy para allá arriba ahora, espérame. Y no vuelvo más. Cierra tu parte. ¿Está bien? Tú lo probas. Me falta azúcar. Ya, pero mira. No tiene que pasar cosas. Es de maldad que yo me lo hacen. Usted sabe, ellos se unen contra mí. ¿Qué? No bebe café. Oye, ella quiere. Bueno, que le va a llenar el maldad de azúcar ahora. Porque es de maldad que tú le quieres al azúcar. A ver cómo lo cae. Qué hinchón. Y a ver, el día que yo te agarre ese peluquín, este día te va a tener cualizando. No es como una gorra de buenos ojos. ¿Te gustó tu papá con esa peluca? Pape. ¿Qué hará? Pape. 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 Pero tú lo quieres más calvo. Él va a volver a ser calvo pronto, tranquilo. Pape. 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 ¿Te sientes bien? Le voy, que se me pregunto una cosa. Ok. Yo no voy a hablar de vacaciones, nada de eso. No. No, no te daña. Mira, tú ves. Ahora no quiere café. Tú ves. ¿Eso está bajándolo? No, no, no. Entonces, Kiara. Eh... Aquí tú vas a cortar un poquito. Aquí... Mira, mira, dime. Como siempre, con su show. Vete a bañar. Vete a bañar. Te va a bañar. Te va a bañar otra vez. Te va a bañar. ¡Eh, Chan! Párate a bañar. Te va a bañar. Te va a bañar. Ven, que yo te voy a bajar un musu para bañarte. ¿Y cómo se va a bañar esto? Ya me no sabe. ¿A mí la bañar? Yo no bañaré. Ya. Eso es una cosa de mi casa. Esto es lo que pasa normalmente a diario. Eh... Aquí está Kiara. O sea, ya hay. Ay... Eso es lo único que ya sabe decir. Eso es lo único que ustedes van a escuchar. Es su boca. Claro. Es su boca. 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 Es su boca.